Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar por supuesto con nuestro interior de autobús, pero el día de hoy muy probablemente vamos a hablar poco, vamos a hacer poco con respecto al autobús en sí, porque quiero hablar de una herramienta por demás interesante, por demás importante, sobre todo para nosotros que vamos a estar haciendo lo que se conoce como modelado. Ahora, quiero aclarar, diciendo que este post va, se supone que va a ser utilizado para hacer otro tipo de, de, se va a utilizar pues para hacer un, para utilizarse en un juego o algo por el estilo, no recuerdo muy bien cómo va la cosa, creo que por ahí va. Lo que vamos a hacer hoy va a ser modelado no destructivo, ahora también voy a explicar, y precisamente por eso les decía, posiblemente veamos muy poco del modelado del autobús como tal, porque quiero explicar un par de herramientas, bueno para comenzar, la herramienta que vamos a estar utilizando se llama Boo Tools, es decir, herramientas booleanas, que cómo lo vamos a activar, vea, fácil, venimos acá, vamos a Edit, Preferences, seleccionamos Addons y buscamos Boo Tools, decía Boo Tools, yo ya lo tengo activo, pero, 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 vamos a darle clic aquí a la flechita, para que se nos ponga esto, yo ya le cambié el nombre, usualmente, usted lo primero que va a encontrar ahí va a ser esto, la palabra Edit, entonces, usted pone como quiera, yo le puse pues como el mismo nombre de la On, Boo Tools, y ahora pues voy a dar Say Preferences, sí, y ahora, cuando yo presione la letra N, o le dé clic a esta flechita, que tenemos acá, mire que belleza, aquí me va a aparecer, la nueva, la nueva viñeta, se llama Boo Tools, precisamente, herramientas booleanas, que qué hace esto, uy, 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 vea, en lugar de seguir con los UBIs, voy a agregar, digamos, un pequeño cubito, lo voy a hacer más pequeño, porque, pues, por eso dije pequeño cubito, GZ, vamos a traerlo hacia arriba, y voy a hacer GY para moverlo un poquito hacia adelante, no tanto, vamos, que si no, se sale de los linderos, quizá un poquito más para atrás, ahí, de nuevo vamos a utilizar la herramienta de espejo, mira, y ahora vamos a, quizá lo voy a hacer más, un poco más cortito, quizá por ahí, y vamos a hacer GX, ups, decía, GX, ahí, lo voy a traer acá, observe bien, no importa qué tan adentro o qué tan afuera, lo que interesa es que atraviese acá, ahora no sé si va a dar problema, porque no tenemos la cara frontal de acá, déjeme ver, me salgo del modo edición, con la tecla Tab, le recuerdo, aquí está el monitor de teclado y ratón, y ahora me voy a donde dice, pull tool, si, voy a seleccionar este de acá, y ahora shift y selecciono este de acá, hacemos pull tool, y selecciono, por ejemplo, por ejemplo, difference, ah, ok, vamos a hacerlo al revés, este y este, ahí está, ok, miren nada más, inmediatamente, inmediatamente, la herramienta hace las operaciones booleanas respectivas, ahora, si se da cuenta, bueno, aquí parece que estuviese unido, pero en realidad, siendo que es un espejado, la herramienta da a entender de que, ok, hay uno a la derecha, mi derecha, y otro a la izquierda, mi izquierda, y, pues, si usted no quiere ver esto que usted tiene acá, puede simplemente dar clic donde dice, hide bull objects, y solo va a ver el resultado, que además podemos, por ejemplo, voy a colapsar esto, y déjenme ver si puedo seleccionar, ahí, voy a colapsar esto decía, y además voy a poner un array, en el eje x, no, en el eje y, más de uno, sí, por favor, déjenme ver si funciona, porque eso no lo he probado, se lo confieso, digamos, dos, sí, sí funciona, por supuesto que funciona, y de hecho tendría que ser, tal vez un 5, para que haya, pues, la separación respectiva, y vamos a incrementar la cuenta, para que llegue, pues, hasta el final, de nuestro busito, ahora, sí, ahí está, este detallito, de las, de esto, ya, más adelantito, vamos a ver cómo se resuelve, tranquilo, si hay, digamos, una cierta, una forma, en la que podemos arreglarlo, pero, pues, de momento, quedémonos aquí, esto es, repito, lo que hace la herramienta, Bulltool, sí, que acá están, todos los, los que hemos estado espejando, sí, por supuesto, obvio, claro que sí, acá, nos interesa que no se vean, pues, nada más le damos clic, en donde dice, Hypo, ojo, si yo le doy clic en Apply All, se convierte en un modelado destructivo, sí, ¿por qué? porque ya no hay, elementos adicionales, entonces, no me interesa, que se convierta, de momento, en un modelado, no destructivo, porque, pues, la idea es hacerlo así, con modelado, no destructivo, sí, es decir, vamos a conservar, de momento, repito, de momento, esto que tenemos acá, ahora, ¿por qué digo de momento? porque, la verdad es que, la gran mayoría de ocasiones, cuando trabajamos en dos softwares diferentes, la parte del modelado no destructivo, no se exporta, como tampoco se exportan los materiales, algunos programas lo emiten, otros programas no, tengo entendido que Substance Painter, creo que Substance Painter, lo acepta, no estoy seguro, porque no tengo Substance Painter, es un software privativo, así que, pues, no va conmigo, ¿por qué no? y, así que no sé, pero, lo poco que he visto yo de Substance Painter, parece que sí, sí lo acepta, es decir, acepta los materiales, no sé, si el modelado no destructivo, entonces, para la cuestión del juego, para la cuestión del juego, ojo, puede hacer lo siguiente, solamente para mostrar, Shift D, y voy a hacer GX, porque, lo que quiero mostrar, es simplemente, cómo tendríamos que hacerlo, con modelado destructivo, ¿por qué destructivo? porque una vez que lo modelamos, ya queda así, si de repente, un buen día de estos, yo decido que, esto ya no me sirve, entonces, pues, vengo yo, y puedo simplemente, cargarme el objeto, y adiós, modelado, ¿sí? obviamente no es esa la intención, pero bueno, para que se exporte todo, correctamente, repito, no sé si el software, que el, el amigo, Aaron 555, va a utilizar, lo admite o no, pues, pero por si no, le hacemos, cómo tendríamos que proceder, en estas circunstancias, pues, haciendo uso de lo que se tiene, vamos a hacer 3, vamos a seleccionar acá, y ahora vamos a dar clic, derecho, y hacer subdivide, y vamos a darle, no sé, tal vez unos, no tantos, vamos, unas 10, quizá 20, pero es que, no, ahí está bien, con 10 está bien, porque si no, vamos a, hacer, demasiadas subdivisiones, pero no, viéndolo bien, pongámosle 20, ok, tal vez con 20, ya podamos hacer algo similar, no igual, pero similar a lo que ya tenemos, vea, vamos a seleccionar, por ejemplo, estos 3, luego, sobre la misma línea, estos 3, luego, estos 3, y así, ad infinitum, es decir, no vamos, tal vez no, tan infinito, pero, usted entiende la idea, hasta que lleguemos, al final, de nuestro, corredor de autobús, me acerco, otro poquito, vea que falta un montón, aquí para hacer, es más, no lo vamos a hacer todo, porque si no, nos echamos una hora, solo es seleccionar eso, que vamos a hacer, como usted ya lo habrá adivinado, vamos a hacer E, para extrusionar, y vamos hacia atrás, vea, ahí está, ni más ni menos, vea, ahí está, y repito, esto es un modelado destructivo, porque ya modificamos, nuestro mesh, nuestro objeto, y no se puede, desmodificar, obvio, a menos que por supuesto, hagamos control Z, pero si la idea, es mantener el modelado, pues obviamente, ya no se puede, deshacer lo que hemos hecho, no como acá, es decir, si de repente, yo empiezo a hacer un montón de cosas, y llegado un momento, la memoria del control Z, ya no alcanza, para borrar esto, pues entonces, ya la regué, en cambio, con este, yo puedo seguir haciendo, todo lo que yo quiera, perdón, aquí, puedo seguir haciendo, todo lo que yo quiera, puedo hacer, por ejemplo, un insert, luego esto, y luego a esta de acá, puedo extrusionar hacia abajo, por supuesto que eso no lo voy a guardar, pero la cuestión es, si de repente, yo ya no tuviese la memoria de control Z, pero todavía quiero deshacerme de esto, basta con que yo haga X, y voilà, ¿sí? Entonces, pues nada, ahí, nada más, vamos a deshacerlo todo, porque pues, ¿pa' qué? Ahí, bien, damas y caballeros, esta era la intención de este video, por supuesto que vamos a seguir trabajando, con el modelado destructivo, y no destructivo, me gustaría, si es que, Aaron, que es quien me pidió el video, ve esto, antes de que yo continúe, pues si, seguimos trabajando con el no destructivo, o con el destructivo, vamos, ignoro cuál será, lo que le sirva más a él, pero en todo caso, vamos a seguir con el no destructivo, porque ya explicamos, cómo se hace el destructivo, y es más, voy a mantener estos dos, estos dos objetos, simplemente para ir haciéndolo, no destructivo, destructivo, no destructivo, destructivo, de acuerdo, y nada más, damas y caballeros, espero que esto le haya sido de utilidad, la idea de hoy, era mostrar sobre todo, esta belleza, mire, esto es pero, uy, esto es papaya, como decía Garfield, déjeme, déjeme mostrarle nada más, una pequeña, digamos que vengo para acá, y ahora doy union, vea lo que sucede, mire que chulada, tenemos ahí un pequeño abismo, de helm, simplemente porque, porque estamos utilizando, la operación unión, quiere interceptar, pues claro que se puede, por supuesto que aquí estamos, haciendo una intersección, es esto más esto, podemos hacer un slice, es decir, podemos darle, un pequeño corte a esto, y si yo escondo, los boot tools, mire lo que sucede, hemos cortado, y hemos, por supuesto que aquí, hay un montón de tela, que cortar, pero, quería mostrarle, esta, este addon, que es poderosísimo, y es gratis, oiga, viene ya por defecto, con blender, si, si, así que, pues nada, damas y caballeros, espero que les sea de utilidad, como les decía, aquí abajito, en la cajita de descripción, como siempre, la dirección hacia mi blog, en donde usted puede encontrar, el link de descarga, para esto que hemos hecho hoy, voy a subir los dos archivos, el destructivo, y el no destructivo, en un solo archivo zip, y, otros, links, que pueden serle de interés, de interés, perdón, como mis redes sociales, y también un par de libros, de mi autoría, y por supuesto, mi Patreon, por si quiere, convertirse en uno de mis benefactores, ahora estoy subiendo, videos de formato largo, muy largo, con, con el paso a paso, de momento, solo existe un video, que es una ilustración escrita, pero por supuesto, van a haber muchos, muchos, muchos más, nos vemos en la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre.